Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola O si tu gomin, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Pasito Gomi, 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 Nola Yo soy tu Gomi, Nola Pasito Gomi, Gomi, Dulce, Gomi, Gomi, Nola ¡Oleo! Tres pesitos dulces Tres pesitos dulces yo soy tu Gomi Nola Yo soy tu comi nola, osito comi, 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 comi nola Yo soy tu comi nola, yo soy tu comi nola Vamos, vamos, todos, vamos Y las manos, pa, arriba, pa, haciendo palmas A, 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 un digo de un sapito, a, un digo de un sapito, a, un digo de un sapito para mi Los sapitos dicen un, a, un, a, un, a, un, a, un A, un digo de un sapito, a, un digo de un sapito, a, un digo de un sapito para mi Los sapitos dicen un, a, un, a, un, a, un, a, un A, un digo de un sapito, a, un digo de un sapito, a, un digo de un sapito para mi Los sapitos dicen... Feliz Que los cumplan Los vinitos Que los cumplan Feliz Que los cumplan Feliz Que los cumplan Feliz Que los cumplan Los vinitos Que los cumplan Feliz A ver Un placer Un placer Vamos, vamos Ahí está Vamos, vamos Feliz Que los cumplan Feliz Que los cumplan Los vinitos Que los cumplan Feliz Que los cumplan Feliz